Estoy muy emocionada por este video porque significa que septiembre ya acabó y empieza octubre así que podemos disfrazarnos de dulces, celebrar Halloween, Día de Muertos y todas estas festividades que en lo particular son mis favoritas pero bueno, siguiendo con los favoritos, aquí vamos Para las cosas del cabello tengo este shampoo de Redken que es el Hair Cleansing Cream y es lindo tener el shampoo que al final de la semana se deshaga de todos esos residuos que puede dejar o sea el spray, el shampoo en seco o incluso otros shampoos además de que huele riquísimo, a mí me huele a naranjas y de verdad puedes sentir que está quitando todos los residuos y el cuero cabelludo te queda muchísimo más fresco Otro producto que he estado usando muchísimo este mes es este spray de Bumble & Bumble es el Thickening Dry Spawn Finish y lo que me gusta de este spray es que aporta muchísimo volumen al cabello además de que no deja el cabello crespo o duro al tacto probé este shampoo en seco de top y lo que me gustó es que no tiene un aroma tan fuerte tiene un sutil aroma fresco si tienes el cabello oscuro como yo, este shampoo en seco te va perfecto porque puedes dividir una zona de tu cabello, te pones muy poquito y ni siquiera tienes que masajearlo porque el polvo desaparece y de verdad absorbe toda la grasa de Bath & Body Works he estado usando toda esta línea que es la Ice Coconut Colada y aunque es de la línea de verano, tiene tonos sutiles y cálidos que lo vuelven perfecto para esta transición entre verano y otoño siempre me cuesta mucho trabajo acabarme este tipo de spray pero como ven, ya tengo menos de la mitad pasando al maquillaje tengo esta paleta que es de Tarte, es de Tarte y tiene 12 sombras mate que van desde un color como vainilla hasta un color muy intenso no es negro, es un café muy muy oscuro pero también tiene todos estos tonos malva esto tiene un tono rosado tiene todos estos colores chocolate que van perfectos para cualquier época del año yo lo que hago es por ejemplo poner un poquito de sombra con brillos y luego en la cuenca aplico cualquiera de estos colores además el paquete tiene un espejo muy grande lo que es muy muy útil en los labios he estado utilizando mucho este color Too Faced es de la línea Melted y es el tono Melted Berry es el que estoy usando ahorita y lo que más me gusta de este producto es que tiene una consistencia maravillosa se desliza muy fácil en los labios no necesitas un delineador para aplicarlo no importa que tan fuerte sea el tono con el mismo aplicador que es como una esponjita resulta muy fácil aplicarlo y además de que dura muchísimo tiempo para mis cejas he estado utilizando este gel porque se me acabó el de Benefit y vi este en la tienda entonces quise probarlo y aunque no aporta mucho color lo que sí hace es definir las cejas y además las deja en su lugar no se van a sentir duras ni se van a ver pegajosas simplemente las mantiene en su lugar y les da una terminación muy natural por si querían saber yo uso el tono Dark Brown probé este primer de Toothpaste es en Shadow Insurance y es en el tono Candlelight lo que me gusta muchísimo este primer lo traigo puesto hoy pero creo que no se va a ver muy bien ahorita en cámara es que lo puedes usar solo no necesitan una sombra y agrega brillos dorados pero no son tan intentos no importa que tanto producto uses no se ve tan cargado el ojo entonces si estás apurada o no te gusta usar muchos productos simplemente puedes deslizar este por tu párpado te pones un delineador y se ve precioso además de que cualquier sombra que pongas encima va a durar muchísimo más y sobre todo si tiene brillo se va a ver muchísimo más potente creo que Sefora hizo equipo con una marca que se llama Hakuhodo y crearon estas brochas y yo tengo esta que creo que se llama Teardrop es la más grande y como puedes ver tiene brócer porque yo precisamente la uso para llegar a estas partes de mis pómulos es muy muy suavecita y además se nota que es de alta calidad por lo que vas a obtener una terminación muy natural y precisa de verdad la recomiendo muchísimo hace unas semanas comencé a usar este color de Essie que es el Salt Water Happy y es un color azul pastel y a pesar de que no tiene tonalidades oscuras queda muy bonito ahorita en el otoño por ejemplo puedes ponerte un top como el que traigo negro o blanco y resaltan muchísimo además de que queda opaco en una sola cap y eso lo hace un ganador para mí también he estado usando estas banditas que son de la marca Formula 10.0.6 y se llaman Down to the Pore son banditas para la nariz pero a mi juicio se adhieren mejor a la nariz y por lo tanto quitan muchísimo mejor los puntos negros además de que creo que son un poco más baratas que por ejemplo las de Biore he notado que desde que las uso de verdad se han ido reduciendo los puntos negros que tengo en mi nariz y eso me hace muy feliz para terminar les voy a enseñar las prendas que he estado usando muchísimo las cosas que está sacando ahorita Hollister son muy afines a mi estilo y he estado obsesionada con la marca y tengo este suéter que es como un color morado pero está en el lado opaco como en el lado oscuro y tiene estas aberturas aquí arriba entonces si te pones un top resalta muchísimo pero tampoco llegan tan abajo entonces te mantiene caliente necesitaba desesperadamente un nuevo par de jeans negros y fui a American Eagle porque mis jeans favoritos son de ahí y tenían esta línea que se llama creo que se llama Aeo Satin sí Aeo Satin X y se supone que son jeans muy muy suaves se adaptan mucho a tu cuerpo y no pierden la forma lo que de verdad es un problema con el jeans son muy suavecitos la tela de esta parte de acá arriba son más gruesos entonces no tienes que preocuparte que se noten las cosas como con un legging normal y además lo que me encanta de American Eagle es que los pantalones son de diferente altura entonces si eres chaparrita como yo pues los pantalones no te van a quedar volando esos fueron mis favoritos del mes espero que les haya gustado y que este video los anime a probar alguna de estas cosas porque en verdad creo que valen la pena tanto en precio como en calidad así que espero que los prueben muchas gracias por ver dale click en el botón de abajo suscríbete nos vemos en el próximo video bye